Bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos En otro episodio más de Pokémon Duel y vamos a hacer unos duelitos por aquí para terminar nuestro cofre diario como tal Así que vamos a participar aquí, vamos a tener las mismas fichas que hemos tenido desde que aperturamos prácticamente esta serie Y habíamos estado subiendo un poquito estas fichas porque también es importante subirlas Para tener un poquito más probabilidad de no fallar el ataque como tal o para que tengamos más ataque como tal Eso ya dependerá de ustedes como vayan subiendo y parece ser que vamos a combatir con la computadora Porque me estaban comentando que cuando son tres Pokémon iguales que tenga o tres fichas de Pokémon iguales Es porque estamos combatiendo con la computadora así que obviamente vamos a ganar esta partidilla fácilmente Y a ver si es cierto es lo que dicen Yo creo que sí porque no le veo nada de inteligencia por aquí Creo que sí es la computadora Ahí está A ver si nos encontramos a alguien que realmente sea persona para que podamos entrenarnos un poco mente Ya saben perfectamente que este juego es más de estrategia que de fuerza y un poco de suerte también influye un poco Para que tengamos probabilidad y que no nos maten como tal Así que vamos por un duelito más Tenemos aquí una misión así que vamos a completar las misiones diarias Ahí está A ver que nos dan espero que nos den una ruleta Fantástico Vamos a ver Que sea la de Ahí donde está Que sea Gemma 70 por favor Que sea un negro Nos toca Pues una ficha como tal Un ticket Vale gracias Yo quería las gemas pero bueno no se puede tener todo en esta vida Vamos con otro más A ver Supongo que ha de ser una persona real Ahora sí Ya que le ganamos a la computadora Ok parece ser que sí es una persona 1825 Vale Va a tirar el primero Veamos por dónde vamos a ir Ok 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 Ficha de tres Yo creo que es una ficha de tres Vamos por aquí A dejar esto acá Lo dejamos Ok Ok Porque sacó a un Pokémon de un De una casilla Bueno vamos a mover a nuestro Pokémon de dos casillas Pan 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 Pam pan 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 Pam pan pan Hmm Bueno A ver Todavía podríamos subir otros dos No nos preocupamos Ya en el siguiente turn No Ya entonces ya Ponemos otro Pokémon de ese lado Para que no siga avanzando Ok Quiero pensar Que me quiere encerrar Pero de todas formas No tiene un Pokémon como tal Vamos a dejar que pase turno A ver veamos Oh salto Ok Vamos a entonces A taparle esta entrada Porque si no nos iba a encerrar ahí Oh Son fichas que saltan Vaya No pues nos vamos a quedar ahí Vamos a mover a esta ficha de este lado Esto va a estar reñido Vale, 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 vale Ok Vamos para aquí Ok Vamos a mover este por aquí Ok Ok Déjenme ver Déjenme ver Ok, vamos a mover esta aquí Tendría que Ah, ok Es lo que iba a pensar Que iba a tener que hacer Nos mandó a la banca Eso no es bueno Vamos a poner esto aquí Déjenme ver Por donde Porque esto está Mirro cutudo Creo que nos va a atacar A ver Esperemos Esperemos que podamos ganarle Ok Esto es algo malo No tenemos que mover No 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 Vamos por acá Veo, 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 veo Por donde Por donde Vamos a movernos por aquí Si no nos va a tapar Uh, esto está Complicado Ok Tiro doble Vaya Di que sí No, pues no Digo que no Obviamente Sí, está muy fuerte esto Vamos a tener que quitar esto O nos chuletea Vaya Adiós Espero que se vayan Algunos de sus pokémons Espero que ahorita Que tire ruleta Se vayan Varios Dime que sí Dime que sí No Diabros Vale Voy a tener que regresar A Pam, 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 pam Pam, pam, pam A ver, vamos a ver Si puedo aquí Aquí lo tengo que detener O Nos gana Así de simple Ok No puede ser Ah, ya está Ya se fue Uh Podemos salir Uh Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Un 110 Quiero un 110 Pues no Vale A ver Me parece que Eh Voy a poder No Va a poder saltar Saltó Ok Vamos a tener que Aquí Y se supone que se tiene que ir Forzosamente Sí Ah Pam, 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 pam Pam A ver Para dónde Para dónde nos vamos Tres casillas Dos casillas Mmm Tutututututum Veamos Y Tutututum Los dos se van a la banca Vale Ok ¿Para dónde? ¿Para dónde? No Le voy a Tener que tapar aquí Y de ahí Por dónde, por dónde Porque esto está Complicado Vale Vamos a poner esto acá Pasamos el turno Déjenme pensar Ok Por favor Que le gane Y adiós A ver Vamos a tener que mover Este para acá Ahorita van a ver El por qué Ok Ya se nos salió Vamos a tapar La entrada de aquí Tu 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 Ay Veamos 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 No No le pude ganar Vale A ver Vamos a quitar Esto de aquí Ok Me parece que me va a poder saltar Es lo que recuerdo de esa ficha 1, 2, 1, 2 Vamos a tener que sacar esto de aquí ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Estoy pensando Uff A ver Vamos a tener que usar un ataque A ver Veamos, veamos, veamos Uy Dos mix Está cabrón Ok Tuvimos suerte aquí Vale A ver Para dónde Este tiene 110 Con un poco de suerte podemos Ok Ok ¿Por qué lo cambio? Déjeme pensar 110 Vamos a mover esto Vamos a arriesgarnos aquí Para ver Si podemos terminar ya esto Uy Se me escapó A ver Creo que este Este puede saltar Creo que sí Creo que sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos El solito El solito se echó la soga al cuello Vale Pues ya ganamos Ahí está Estuvo complicadito Pero pudimos ganar Ante esto Pues vamos con el último Bueno Con otro más Y ya para terminar este video Ok Ok Vale Vale ¿Por dónde empezamos? Bum 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 Ok Porque tiene Tira una ficha De dos Casillas Pues vamos a sacarla De tres De una vez Tiene tres fichas De tres casillas Tres fichas Dos fichas De tres casillas Bum 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 Ok Vamos por aquí Ok Espero que se vayan Los dos a la banca No Este tiene 110 Y Vamos No Vamos a ocupar Nada de aquí Vamos a Sacar mejor A uno de estos Puede que A ver Estoy pensando Ok, salta Vaya A ver si es lo que pienso No, ¿por qué no? Déjenme ver No, pues si me voy a tener que atacar Nos va a haber de otra Ya nos ganó Y listo, así de rápido Se terminó esto Vale Vamos a ver si podemos ganar En este último, esperemos que sí Ya para, ahora sí terminar esto Ya que el otro duelo fue muy rápido Vamos, vamos, vamos Ok Vamos, 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 vamos Creo que él tira primero Dime por qué no te apuros Vale, esa cosa Las odio Así que vamos a tener que Aquí esto Y lo vamos a dejar pasar Vámonos por aquí Por este lado Ok, vamos Ok, vamos por este lado Déjenme ver por otro lado Qué puedo hacer Creo que nos va a atacar No nos va a atacar Parece ser Vamos a dejar esto aquí Ok, vamos Por este lado Y vamos Por este lado Luego de ahí Estoy pensando Para dónde Ok Vamos a quitar Este Pikachu De aquí Vámonos Pikachu Ok Ok Dos casillas Ok Vámonos por aquí Cerramos acá 110, 50, 53 mil Podríamos que le pudiéramos ganar Pero Ok Vale, vamos por aquí Nos dio una vez a saber Qué onda Uh, se van los dos a la banca Bueno Puede que Puede ser que sea bueno esto Uno, dos, tres Ok, sí Puede que podamos aquí Saca provecho Porque tenemos la ficha De tres casillas Así que vamos a poder Avanzar tres Y nos quedaría Solamente Uno por recorrer Pero Tenemos que soportar El ataque de ese Para poder ganar Caray Esto va a estar complicado No, no, no Diablo Es tan cerca Que estábamos Vamos a avanzar Por acá Pasamos Ok 130 Espérame Vamos a ocupar esto Vamos a ocupar con esto Vamos para aquí A mover aquí Tenemos que sacarlo aquí Dime que sí Por favor Sí Lo sacamos Así que ya en el siguiente turno Ya vamos a poder Ganar No, pero pues Ya no puede hacer nada Aunque nos gane O sea, ya no Y listo Ya no podía hacer nada O sea, ya Ya estaba Redactivamente Encerrado Y listo Ya sacamos Nuestro cofrecito Por el día de hoy A ver Veamos Ok 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 Aquí tenemos Una misión Aquí están Que sean gemas Otra ruleta Qué fuerte Dos ruletitas El día de hoy Vale 70 gemas Dime que sí Dime que sí Déjeme que sí No Nada más un Cubo De UC Bueno Pues bueno Aquí lo vamos a dejar Ya posteriormente Seguiremos con más Contenido Pokémon Duel Si es la primera vez Que visitas el canal Verás que es un canal Totalmente activo Y podrás ver Diversas series Así que Si te ha gustado Dale like Compártelo con tus amigos Y suscribíos Si es que todavía No lo has hecho Es totalmente gratis Hasta luego